Chicos entonces, del equipo Lila, adelante Y la palma de todos los negros, arriba, bien arriba, vamos Me quieres bajar, bajar y no sabes cómo hacer Porque este vidito no va a correr Me miras en la tele y te quieres matar La envidia te mata y me quieres llevar La palma de todos los negros, arriba A ver, a ver, vení, 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 negro, vení, vení, negro Seguime, negro Seguime, que pasamos a la dieta Vení, negro, vamos Caca te traigo el leno, eh Te quieren bajar y no saben cómo hacer Porque este pirito no va a correr Te miras en la sierra y te quieres matar Y al día te matas y lleno Este es un pirito, bien, que me amé Rullero Porque si negro me dice que es robo Vamos a llevarlo preso porque algo es afano Y algo es afano Que no hace, no, no Este pibe lo robó Y ahora para todas las labritas Laura, Karen y Laura, abrite Laura Vamos Laurita que tenés que pagar la cuenta del alquiler Vamos Laurita, ganate el pan, ganate el pan Laura, siempre cuando bailas así se te da la taca Y de lo rápida que son, te sacas tu taca Y te saca la bofadita Dale la brisa que tenés que pagar, tenés que pagar el alquiler Al perro que tenés que pagar el alquiler Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Para adelante, pa' atrás Una vez más, una vez más, vamos Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y de la para atrás, para adelante, pa' atrás Ahí en Laurita, vamos que tenés que pagar el alquiler Te lo dije, ya, dale Para adelante, para atrás Acá Emilio, acá Emilio Laura Para todos los que vieron Por el amante Esa es la presentación, el canto, el show en realidad ¡Gracias!